Hoy les voy a enseñar a hacer magnesio líquido Muy buenos días a los seguidores del canal Hoy les voy a enseñar a hacer magnesio líquido ¿Por qué está bueno hacer magnesio líquido? ¿Por qué? Porque si no todo el mundo en el box empieza a tirar todo el magnesio Como si estuvieran en una película de Al Pacino en Scarface, ¿no? Tirando magnesio, hacen la de LeBron James como acabo de hacer yo Y empiezan a llenar todo, todo de magnesio por todos lados, ¿bien? Entonces, si no quieren hacer eso, si no son cara cortada ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ventajas tiene el magnesio líquido? No solo es súper práctico porque lo pueden llevar a todos lados Lo van a llevar en una botellita Sino que también no van a ensuciar todo, ¿bien? Además aparte, como tiene alcohol Va a tener ciertas propiedades desinfectantes también, por así decirlo Entonces, ¿qué necesitamos? Miren, magnesio, no es cocaína Un vasito, una cuchara Un spray, un rociador, ¿no? Que pueden sacar, este era del perfume para tirarle para la ropa, por ejemplo Alcohol puro Y un embudo, o en este caso una hoja porque somos pobres Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarro Destapo Vamos a hacer el embudo precario y casero con la hoja Que la pueden quitar en el box Una hoja seguro deben tener Vamos a ver que salga bien esto Lo van ajustando, lo van cerrando Ponen la hoja dentro Del spray Bien No me dediqué a las manualidades porque me muero de hambre Y entonces, lo que vamos a hacer Agarran el vasito, la cuchara, agarran el magnesio Y van a poner un poquito de magnesio dentro Del spray Bien Cae, 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 cae Ahí está bien Siguiente El alcohol Ponen un poquito de alcohol Van viendo como se va espesando Se va haciendo líquido esto Bien A ver un poquito más Esto inclusive si quieren usar Pueden hacerlo con algún perfume Pueden poner un Carolina de Reda Un 2.12 Adentro Y tiene magnesio con rico olor A ver, vamos a probar si funcionó entonces Agitan, revuelven que no quede ningún tipo de grumos Vamos a probar con la mano ¿Ven mis manos? ¿Están bien? ¿Se ven bien? Bien Vamos a echar Vamos a ver si funciona Vamos a hacer que se seque ¿Ven esto? ¿Se va viendo como se va secando? Ahí es Perdón, le había echado mucho alcohol Mucho contenido Ahí se ve bien ¿Ven mi mano? Me quedó totalmente blanca Y esto queda todo el magnesio Bien pegado ¿Ven? Le paso el dedo Miren esto No lo puedo sacar Quedó absolutamente en la mano Como si tuviera un guante de un mimo ¿Ven? Queda todo el magnesio Bien firme y bien pegado Y le va a permitir a ustedes Tener un buen agarre ¿Ven? Mucho mejor que cuando ponen la mano Y agarran el magnesio Entonces Lo único que necesitan es el magnesio De siempre Un spray Y algo de alcohol Y agarran el magnesio Ya no unBefore Noj